Música Metidos en el ámbito del sector primario, ¿Cómo se forma a la gente para que se apasione por el sector primario? También desde el punto de vista universitario hay digamos que una especie de Erasmus que en vez de llevar a los estudiantes a otros países los mete en algunas villas, por ejemplo de la provincia de Urense, para familiarizarse. Hablamos de especialización, hablamos de una especie de Erasmus del campo, del rural. Pedimos opinión a Rafael García Losada. Hola, hoy les voy a hablar del campus rural, un nuevo sistema de formación equivalente al Erasmus que vienen practicándose desde hace mucho tiempo en las universidades. Lo que promociona es un poco la facultad de hacer prácticas en el rural, uno tiene nada que ver evidentemente con el Erasmus, es completamente distinto, hablaremos Roma, París, Belfast, esto es, bueno, Berín, Berín, Mirar de Vos o Cuau a Moeiro, ¿no? Pero lo que se pretende es aumentar la residencia de estos medios y autoestima en la población rural, que vea que recuperamos jóvenes y no solo se nos van los jóvenes. A mí me parece un tema muy interesante porque los alumnos van a hacer prácticas entre uno y cinco meses, les dan una beca de mil euros al mes, que en estas villas es bastante asequible, ¿no? Te da un poquito de juego. ¿Quiénes participan? Además de las universidades, es un convenio que puede participar la empresa privada, los ayuntamientos, la diputación, las empresas, hoteles, queserías, industrias específicas agrarias, vinos, bodegas. A mí me consta que las empresas sí están implicadas y las administraciones también, porque es un tema que les interesa mucho poder evolucionar, sobre todo con el apoyo de las universidades y la facilidad que te crea el poder investigar con los medios universitarios. Y como es habitual en estas últimas semanas, también tenemos una pequeña píldora, un pequeño recordatorio para invertir y vivir en algunas zonas de nuestra provincia. En este caso, hablamos de Celanova. Terra de Celanova está integrada por ocho ayuntamientos. Celanova, Merca, Berea, Quintela de Leirado, Gómez Sende, Ponte de Barra Mirás y Cartelle. Celanova se sitúa geográficamente en el centro de la comarca de la provincia de Urense, de la que se constituye como capital y la que le da nombre. Las terras de Celanova distan 24 kilómetros de la ciudad de Urense, con la que se comunica por el autoviaje 31 y por la carretera nacional 540, que en el sentido inverso sirve de enlace con la frontera de Portugal, país con el que la comarca limita a través de los municipios de Berea y Quintela de Leirado. Son territorios eminentemente rurales, con una economía muy ligada a la agricultura y a la ganadería. Los concellos de este territorio están agrupados en torno a la mancomunidad terra de Celanova. La entidad cuenta con varios servicios comunes a todos los concellos. La gestión de residuos es uno de ellos. De hecho, la mancomunidad llevará a cabo una ampliación y adecuación de las instalaciones para la gestión de los residuos que llegan al punto limpio situado en el Parque Empresarial Celanoves. El emprendimiento sigue siendo uno de los pilares que impulsan el territorio. Por su parte, los concellos apuestan por iniciativas, medidas sociales y mejora de servicios públicos que permitan hacer de su territorio un lugar más atractivo para emprender. El monasterio que hoy puede visitarse es el resultado de la evolución histórica que a lo largo del tiempo unas veces experimentó y otras sufrió el edificio. Se inició en los tiempos del fundador con un conjunto de pequeñas edificaciones levantadas en las inmediaciones de una antigua capilla dedicada a San Martín, entre las que documentalmente, que no gráficamente, se sabe por el monje ordoño de Celanova que eran las siguientes. Una iglesia con tres ábsides dedicados a San Salvador, San Pedro y San Juan, capilla mozárabe de San Miguel Arcángel, claustros barroco y del poleiro, viviendas para monjes, viviendas para trabajadores del cenovio, viviendas para peregrinos y huéspedes. Sus paisajes, la idiosincrasia de sus parroquias y aldeas y los productos que aquí se elaboran ya no son las únicas cualidades que Celanova tiene para los visitantes y turistas. Estos ahora son factores importantes para todas aquellas personas que decidieron invertir en esta zona de la Galicia interior. Gracias a vías de alta velocidad conectadas por la AG31 con la A52, que nos sitúa a menos de 17 minutos de Urense y menos de una hora de la Costa Gallega, permiten la interconexión logística del sector productivo industrial. La oferta de servicios y educativa los convierte en una buena opción para vivir o hacer una inversión en propiedad raíz. Pero más allá de la rentabilidad que trae consigo la inversión, cualidades como la tranquilidad, el ambiente natural y la belleza de los paisajes son factores y a la vez beneficios a la hora de pensar en vivir o invertir en esta zona. Por su parte, la posibilidad de encontrar en ella lo mismo que en la ciudad, solo que un entorno más rural y descongestionado, también se suma a las ventajas que tienen quienes se hayan decidido por el desarrollo sostenible. Hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. A disfrutar, amigos. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas. Profesionales a su servicio.